¿Cómo lo viste vos? Yo quiero dar un mensaje a la juventud o a los adultos también porque la frase de Alex, esto de entre un rival lo tengo que destrozar, algo así Chicos, está mal, está pésimo Es un reality show No, bueno, más allá del juego Esa competencia Bueno, está bien, olvidémonos, pero necesito decirle a la sociedad Chico, cuando trae a alguien nuevo, se lo trata bien, se lo incluye No entiende algo, se lo explica Daria, yo hace un mes que le estoy lavando las medias A Walter Keijero, entra uno nuevo y encima me dicen que no lo puedo nominar Lo mínimo que hago le meto, no sé, veneno en la comida No, no, pero ahí la... Discúlpenme, es un reality show No, 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 ahí la mentalidad que está aplicando la Romy no funciona Porque es la misma que la que tienen los que están ahí adentro Están buscando justicia Ay, esto es injusto Pero pasa que es muy difícil Pero hermanos, da el palacio de justicia de la nación Es que es muy difícil En un reality, ¿qué justicia querés encontrar? Vamos a hacer lo que se nos antoja Muy bien, buscar No, no se trata de justicia Voy a hacer lavar los platos, May Voy a entrar a alguien con las uñas esculpidas recién de la calle Dejame de hinchar, esa es mi justicia La justicia de la televisión ¿Qué se siente Rodrigo? Que te hacen reemplazado por locho ¿Cómo lo sentís espiritualmente? Para mí, no, para mí es un personaje que obviamente todavía no encontró el lugar en la casa Lo que me preocupa del... Es fanático de Arjona, lo quiero decir Bueno, era obvio Lo que me preocupa de los que ya están adentro Es que los veo bastante afectados con la entrada Y a él no Porque lo están atacando bastante Claro De todo lado ¿A quién es el más afectado? ¿A quién afectó sobre todo? Yo veo que afectó a todos A Martín particularmente Pero con Martín se empiezan los perfiles Yo siento que lo que le pasa a Martín es eso Hay un competidor Hay un competidor Claro A ver quién se matiza más Pero Martín al lado del ocho, Pocho Por eso ¿Quién es? ¿Quién es? Para mí me favorece a Martín 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 Es que no hay que hacer bowling Eso está pésimo Pero es verdad que Alguien dijo Como que el ocho no tiene sentido común Pobrecito Y eso ¿Cómo lo enseña? Y eso no lo va a adquirir seguramente acá tampoco No